Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas mientras no estén participando. Para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla podrán activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. El día de hoy y en esta semana estaremos conmemorando el día para la eliminación de las violencias contra las mujeres y hemos preparado actividades que puedan brindar herramientas para eliminar la violencia y para construir una sociedad más justa para todos y todos. Estas actividades son gratuitas y son abiertas a todo público. En esta semana si aún no se han inscrito les invitamos a inscribirse a las actividades que vamos a tener el día de hoy, mañana y el próximo jueves. Como les dije las actividades son virtuales y son abiertas a todo público. Muy bien, para iniciar el día de hoy queremos compartir con ustedes esta charla, derechos sexuales y reproductivos, herramientas para una vida libre de violencia. Entonces les quiero presentar a la persona que nos va a facilitar este espacio el día de hoy. Ella es Carolina Villavíquez, Carolina licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica, también es máster en psicología de la reproducción humana asistida por parte de la Universidad de Barcelona, es psicóloga especialista en la clínica de fertilidad azul fertility expert en San José Costa Rica, también cuenta con experiencias en temas asociados a maternidad y salud mental materna y es activista del movimiento por este tema. Segundo. Muy bien, también cuenta con formación como Dula, que son mujeres acompañando mujeres en sus experiencias de embarazo, parto, postparto para poder ejercer sus derechos en la lucha a la eliminación de todo tipo de violencia, entre esas también la violencia obstétrica y Carolina tiene pasión y entrega el trabajo con las personas que enfrentan, se enfrentan a retos reproductivos, tales como el diagnóstico de infertilidad, tratamiento de la infertilidad, medicina reproductiva para lograr un proyecto familiar y acompañamiento en pérdidas gestacionales y duelo perinatal. Entonces, como ven, la experiencia de Carolina en tema de derechos sexuales y reproductivos es muy amplia y ella pues nos va a compartir el día de hoy algunas herramientas en este tema. Carolina, bienvenida, es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a este ratito, que estoy segura que se hará relativamente corto. Es bastante la información que siempre es importante conocer, sin embargo, va a ser un espacio para que compartamos puntualmente algunas ideas, algunos conceptos y un acercamiento un poco más sencillo alrededor del tema que nos convoca. Aprovecho también para aclarar que es muy probable que haya gente participando del espacio que sea más conocedora e incluso experta en algunas de estas temáticas. Sin embargo, el objetivo es poder compartir desde un lugar más accesible la información para también aquellas personas que no han tenido nunca o que tienen un leve conocimiento en los temas a abordar. Entonces, gracias por invitarme una vez, más a ser parte de estos encuentros que me parecen muy valiosos tanto para la comunidad universitaria como para la población en general que se anima a escuchar un ratito y aprender. Así que espero que sea un espacio también de mucho provecho y podemos empezar. Adelante, Carol, el espacio es tuyo. Perfecto. ¿Sí están viendo la presentación? Todavía no. Todavía no. Ok. Ahora sí. Listo, ¿verdad? Sí, ahora sí, ya la podemos ver adelante. Perfecto. Bueno, para empezar, siempre me gusta compartirles la agenda para que tengan una idea de cómo nos vamos a organizar. Básicamente que vamos a tener este primer espacio de introducción y contextualización del espacio. Posteriormente pasaremos a compartir cierta información teórica al tema que nos convoca. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal. Volvemos a contenido teórico. Hacemos un espacio antes de cerrar para preguntas o comentarios. Y finalmente, pues, el cierre. Me toca a mí inaugurar este año la seguidilla de charlas. Entonces, quería aprovechar para mencionar un poco de dónde viene la conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue ayer, ¿verdad? Y que siempre se conmemora los 25 de noviembre. Para quienes no lo tienen tan claro, esta es una fecha que se estableció oficialmente en términos de conmemoración desde hace aproximadamente 25 años por Naciones Unidas. Y se hizo para reconocer la persistencia en los años, en el tiempo, en nuestra sociedad, de la violencia de género. En nuestra sociedad y en todo el común llamado también de atención, de ayuda, de visibilización, ¿verdad? En la lucha para intentar erradicar. Esto tiene origen en una historia muy lamentable, que es el asesinato de estas hermanas, ambas de las tres dominicanas en el año 1960, que eran activistas políticas que, debido a que se opusieron a la dictadura, ¿verdad? Fueron, al final, brutalmente asesinadas por orden de ese régimen. Entonces, ¿por qué hablamos de conmemorar la fecha? Bueno, decimos que no es una celebración porque no estamos celebrando nada, más bien estamos sufriendo y seguimos lamentando las muchas secuelas, consecuencias que hemos tenido producto de la violencia de género. Entonces, digamos que es como una oportunidad a través de la cual se invita a las personas a tener una mayor reflexión, información, visibilización, compromiso social, ¿verdad? Para honrar la memoria de las personas que ya no están, que lamentablemente perdieron la vida debido a este tema. Y muy importante también resaltar en todas aquellas acciones que se han cumplido, que faltan por cumplir, que se han omitido, ¿verdad? En esta lucha por prevenir y eliminar este flagelo. Entonces, se convierte en un día para educar, movilizar, sensibilizar a la sociedad en temas básicamente que derechos humanos, ¿verdad? Exigiendo entonces mayor justicia para las víctimas y para evidenciar también la necesidad de que se fortalezcan más políticas públicas al respecto. Ahora sí, entrando en materia, me parece importante contextualizar qué es la salud sexual y reproductiva. Para ello, sin embargo, necesitamos empezar por entender, ¿verdad? Que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva tenemos que hacer también referencia a derechos humanos que están en la base de esto. Entonces, no los voy a mencionar todos, ustedes lo tienen acá en la imagen, lo pueden ir viendo. ¿Cuáles son esos derechos que al final, bueno, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son inherentes a todas las personas sin distinción alguna por raza, por sexo, por nacionalidad, por origen étnico, por lengua, religión o cualquier otra condición, ¿verdad? Dentro de los derechos humanos, si hacemos como un conglomerado o una selección de algunos de esos derechos, podemos hacer como una nueva categoría de derechos que se llaman derechos sexuales y reproductivos y tienen que ver o se relacionan con la libertad que deberíamos tener las personas para decidir sobre nuestra propia sexualidad y el ejercicio libre de la misma, ¿verdad? Además de la libertad, se basan en otros derechos que refuerzan aspectos como la igualdad, la privacidad, la autonomía, la integridad y la dignidad de las personas. Hay muchos ejemplos que yo puedo poner acá, sin embargo, voy a mencionarles algunos puntuales, por ejemplo, el derecho a la protección legal igualitaria, ¿verdad? A vivir libres de todo tipo de violencia, de discriminación basada en el sexo, la sexualidad del género, el derecho también de todas las personas a poder participar, ser parte activa de la sociedad, de los entornos en los que está, ¿verdad? Sin que esto se vea afectado por su sexo, sexualidad o género. También hace referencia a los derechos a vivir, a ser libres, a sentirnos seguros, seguras, ¿verdad? Y sentir que nuestra integridad no corre ningún riesgo. Tiene que ver también derechos con la autonomía personal y el reconocimiento de nuestras decisiones autónomas ante la ley, ¿verdad? Puntualmente también hablamos de un derecho a la libertad sexual, ¿verdad? Somos o deberíamos ser libres de elegir sobre nuestras propias prácticas, preferencias, orientaciones, sin experimentar ningún tipo de discriminación ni presión. Poder tener también derecho a la salud sexual y reproductiva en cuanto a la posibilidad de acceso a servicios de salud que sean seguros, que sean de calidad, que nos brinden la atención que realmente necesitamos con información actualizada, con métodos seguros, etcétera. Aquí puntualmente hablamos, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, atención prenatal, servicios de maternidad segura, aborto seguro, donde sea, además, legal, idealmente, tratamientos de infertilidad, información amplia, completa, actualizada, ¿verdad? Sobre salud sexual. Que también esto se relaciona con este otro, que es el derecho a la educación sexual integral, con lo que les decía ahorita en cuanto a la información que obtenemos y cómo nos la comparten, porque la información puede también estar ahí solamente en un papel, pero eso no siempre es claro, ¿verdad? Y por ende necesitamos, pues, a las personas que están a cargo de estos espacios, de estos entornos, que tengan un trato, pues, evidentemente adecuado, amable, sensible, responsable, ¿verdad? Y que nos hagan partícipes en cuanto a estar claros, seguros de que esa información que estamos recibiendo no nos genera ninguna duda. Derecho a la autonomía reproductiva tiene que ver con la capacidad de decidir si se desea tener hijos o no, cuándo, cuántos, ¿verdad? Sin interferencias ni coerción de nadie. Derecho a la protección contra la violencia sexual y reproductiva, ¿verdad? En una lógica de prevenir cualquier tipo de violencia sexual, abuso, explotación o prácticas tradicionales dañinas como las hemos escuchado, visto, ¿verdad? Matrimonio infantil, mutilación genital, entre otras. Derecho a la privacidad y la confidencialidad en el sentido de que donde sea que vayamos, cualquier decisión que tomemos, cualquier servicio que se nos brinde no debería exponer nuestra confidencialidad en cuanto a nuestra salud sexual y reproductiva. Puntualmente podríamos decir entonces, si tenemos que hacer como un recuento o organizar un poco las ideas, podríamos decir que la salud sexual y reproductiva tiene que ver con un estado completo de bienestar físico, mental, social, que no necesariamente significa ausencia de enfermedad, de disfunción o de incapacidad y que esté relacionado específicamente con la sexualidad. Requiere también de un enfoque positivo, respetuoso, tanto de la sexualidad como de los vínculos sexuales, las experiencias sexuales presenteras y seguras, que sean idealmente libres de toda coacción, discriminación, violencia. Evidentemente para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Implica también que las personas se sientan en la capacidad de tener una vida sexual segura, satisfactoria, que tengan la tranquilidad o la claridad de que si desean reproducirse lo pueden hacer, que pueden decidir con quién, cuándo, cuánto, con qué frecuencia, dónde, etcétera, ¿verdad? Y bueno, todo esto lo tenemos también de aportes específicamente de la Organización Mundial de la Salud. Podríamos decir entonces que la salud sexual y reproductiva no la podríamos alcanzar, no podríamos ser beneficiarios a plenitud de esto, ¿verdad? Y mantenerlo sin que haya un respeto, un reconocimiento y una protección de algunos de los derechos humanos que ya anteriormente vimos. Puntualmente quería destacarles esta frase también de la OMS que dice que los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual, protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido respeto por los derechos de los demás dentro de un marco de protección frente a la discriminación. Ven que aquí no está contemplando solamente lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo voy a hacer, sino también en un marco de respeto, de tolerancia y de consideración del otro. Me parece importante destacar algunas cifras mundiales y nacionales con respecto a la violencia contra estos derechos. Se dice que más del 30% de mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la pareja al menos una vez en su vida. En cuanto a femicidios, para el 2021 se tiene que hay una cifra aproximada de 45.000 mujeres y niñas que fueron asesinadas por parejas o familiares y esto equivale a más de 5 víctimas por hora. Un gran porcentaje de estos casos se da dentro del ámbito doméstico y evidentemente hay diferencias significativas si lo comparamos con el caso de los hombres. Específicamente se identifica la pandemia, ¿verdad? Como un punto clave porque a partir de ahí hubo un incremento también de las cifras de la violencia, del acoso sexual en espacios públicos y del abuso físico por parte de parejas. En el caso de Costa Rica, para el 2022 se registraron 25 femicidios según cifras del INAM y esto es un registro, ¿verdad?, que no es el completo, no es el real. Hay muchas personas que al final no denuncian, entonces se pierde también esa información. En cuanto a grupos vulnerables, queda claro que en el caso de mujeres indígenas, afrodescendientes, ¿verdad?, o de otro tipo de minorías étnicas o, por ejemplo, colectivos LGTBIQMAD, ¿verdad?, están más expuestos a situaciones de violencia debido a una serie de desventajas que presentan con respecto a su entorno y las condiciones también que tienen que ahorita vamos a profundizar un poquitito más. Por otra parte, en cuanto a planificación familiar y salud reproductiva, esta encuesta evidencia que hay un desconocimiento importante en derechos y servicios, específicamente en zonas rurales, ¿verdad?, y esto incrementa directamente la cantidad de embarazos no deseados, los porcentajes de violencia obstétrica, entre otros. Y bueno, esta es una cifra bien actualizada, al 13 de noviembre del 2024, en donde se identifica que han ocurrido 70 muertes violentas de mujeres, de las cuales 21 han sido clasificadas como femicidios, y el resto están pendientes de clasificar. Entonces, bueno, si lo podemos ver, no es nada diferente o ajeno a lo que vemos en noticias, escuchamos, vemos en periódicos, en redes sociales. Sin embargo, ponerle números, cifras a estas situaciones, creo que hace que podamos tener una perspectiva más clara de cómo estamos con respecto a este tema. Entonces, les tengo una pregunta. ¿Se hacen valer estos derechos de la misma forma para todas, todos, todes? Contéstense ustedes por ahí. Y la respuesta, pues, que probablemente todos o la mayoría de ustedes contestaron fue que no, y es correcta. No todas las personas sufrimos las mismas opresiones. Y hay una frase que me parece muy importante rescatar siempre, y es justamente que el privilegio no nos nuble la empatía. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que las personas crezcan en diferentes contextos, que esos contextos inciden directamente en el desarrollo físico, emocional, sexual, social, en la identidad de esa persona, hace que, dependiendo del contexto en el que nazca, crezca, se movilice, ¿verdad?, vivan sistemas de opresión o de privilegio que van a ser muy únicos, ¿verdad? Y eso ya marca en cómo las personas se enfrentan a diferentes tipos de violencia, de discriminación, de exclusión. Esas diferencias están en función de todas estas palabras clave que yo mencioné por acá, ¿verdad?, en cuanto al género, la orientación sexual, la raza y la etnia, el nivel socioeconómico, a nivel geográfico también, ¿verdad?, a dónde nacimos, a dónde crecimos, si estamos dentro o fuera del GAM, ¿verdad?, qué tantos servicios hay accesibles para X o Y lugar en donde viven, ¿verdad?, las personas, si hay condiciones de discapacidad de por medio. El tema de la religión o las creencias también, la edad de las personas, el estado civil o parental, si esas personas están en un proceso, por ejemplo, de migración o en función de su estatus legal, la identidad cultural y lingüística, ¿verdad?, que puede acortar o más bien ampliar las barreras en cuanto a acceso a la información, en cuanto a la cantidad de servicios que se le puedan ofrecer en función de qué tan capacitadas están las personas para atender esas diversidades culturales o lingüísticas. Entonces, bueno, en ese sentido, contemplar este aspecto social, ¿verdad?, es clave para entender un poco más, ¿verdad?, por qué de repente una persona con ciertas características, por ejemplo, que ha tenido, bueno, nació en una familia, por ejemplo, de clase media, con acceso a educación, con acceso a servicios, con cierta estabilidad socioeconómica, con alfabetización tecnológica, es decir, tiene acceso también a la información por medios como el celular, la computadora, las redes sociales, eventualmente va a ser una persona un poco más expuesta, más al tanto, ¿verdad?, de qué pasa ahí, no quiere decir que solo por esto, ¿verdad?, la persona tenga directamente más recursos o facilidades para resolver, porque eso sería encasillar, digo, pero si lo comparamos con alguien en que creció en un contexto completamente distinto, eso va a plasmar el cómo esa persona se muestre y actúe, ¿verdad?, y qué tan segura o lista se sienta para hacerle frente a situaciones de extrema vulnerabilidad. Evidentemente, sabemos que hay mucho estigma social, lamentablemente, ante casos de personas que cuentan con alguna discapacidad física, cognitiva, ¿verdad?, hay un permiso, lamentablemente, social que se dan muchas personas al creer que pueden hacer más y pueden aprovecharse de personas de menor edad, por ejemplo, personas que han tenido menos acceso a cierta información que consideren que sean manipulables, en fin, o sea, al final todo esto es un tema de privilegio que, repito, no podemos perder de vista para entender cómo para todas las personas, aunque estemos viviendo la misma situación o una situación muy similar, va a ser muy distinta la forma en la que nos aproximemos a eso, la forma en la que nos relacionemos con eso y la forma en que vayamos a tomar acciones por sobre la situación que nos está pasando. Entonces, pasamos ya al ejercicio de reflexión personal, porque siempre me gusta como que tratemos de aterrizar un poco toda esta parte teórica a nuestra cotidianidad, ¿verdad? Obviamente a mí lo que me interesa es que salgamos sintiéndonos un poco más claros, claras, conectados, digamos, a la información compartida, que no quede solo en lo que los documentos o las redes dicen. Entonces, ¿cómo traducimos esto a nuestra cotidianidad? Me gustaría entonces que se hagan las siguientes preguntas. Vamos a empezar por preguntas más generales y después vamos a ir haciendo preguntas más específicas. No se me adelanten. Sé que el hecho de que las preguntas estén ahí hace que uno como que rápido quiera leer todo, pero lo que quiero es que realmente nos tomemos el tiempo para sentir y para pensar cada una de estas preguntas que les voy haciendo. Entonces, traten de guiarse por lo que yo les voy preguntando sin leer ni adelantarse. Si tuviéramos entonces que hablar de seguridad personal, me gustaría que piensen. ¿Se sienten seguros en los espacios que ustedes frecuentan? ¿En su casa, en su trabajo, en su comunidad? ¿O no? Vayan identificando desde ya, si hay cosas que les hacen ruido, si hay cosas que ustedes tal vez no las habían pensado. De hecho, esto es la intención del ejercicio, darle lugar a esas cosas quizá más cotidianas a las que casi no les damos cabeza, no porque no queramos, sino porque muchas veces las tenemos naturalizadas, ¿verdad? Y sí es importante que si pretendemos hacer cambios, ¿verdad? Los cambios evidentemente tienen que empezar por una consideración personal, un trabajo personal, ¿verdad? Reflexivo inicialmente, ¿verdad? Para ya después pasar a la acción. Ok. En esa misma línea, ¿existen situaciones o personas en su entorno que le hagan sentir incómoda, incómodo, inseguro o en peligro? Puede ser incluso que esas respuestas no solamente se refieran a la actualidad, sino que tengan que ver con una historia pasada. Obviamente, mi finalidad no es remover, ¿verdad? Y cosas que no podemos contener en este espacio, pero sí es lo más responsable que podamos hacer como para que esa valoración la hagamos desde una perspectiva más global. Y, bueno, no caigamos en el error de decir, ah, como ya pasó, no importa, ¿verdad? Principalmente por eso. Todo lo que nos haya hecho sentir o conectar con estas preguntas haya sido hace un mes o 10 años, importa. Ok. Ahora, sobre sus relaciones interpersonales, les pregunto, ¿sienten que su pareja, algún familiar o alguna amistad, respeta sus decisiones, opiniones y límites? ¿O les invalidan, o les gostean, o les minimizan? ¿Alguna vez han experimentado comentarios, actitudes o acciones que les hagan sentir inferior o menos valorado o valorada? ¿Sienten apoyo emocional de esas personas que les rodean? Sobre el trabajo o la comunidad. Quiero que piensen, ¿en su trabajo o comunidad sienten que se les respeta como persona y como profesional? O como estudiante o como persona. Ahí lo que aplique para cada quien. ¿Han presenciado o han experimentado comentarios o actitudes sexistas, discriminatorias, acosadoras hacia ustedes, hacia alguien más? Pasando al tema del autoconcepto y el bienestar personal, les pregunto, ¿se sienten libres para expresar lo que piensan y sienten, sin miedo al rechazo o a la violencia? ¿Sienten que pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su salud, sobre su vida personal sin presión externa? O siempre hay alguien ahí diciendo qué tienen que hacer, por qué sí, por qué no, etc. Estas son preguntas generales. De derechos en general. Vamos a pasar ahorita a preguntas ya más específicas sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces vamos a ir profundizando más. ¿Sienten que pueden decir que no a situaciones que les incomodan, incluidas las relaciones sexuales, sin miedo a represalias o conflictos? ¿Alguna vez les han presionado o forzado a tener relaciones sexuales cuando no querían o sin los medios de protección adecuados? ¿Sienten que en sus límites físicos y emocionales son respetados por su pareja o por otras personas? ¿Han sentido rechazo por su orientación sexual o expresión de género en su hogar, trabajo o comunidad? ¿Han enfrentado discriminación o comentarios negativos por parte de profesionales de la salud debido a su identidad de género, a su identidad o expresión de género o orientación sexual, ¿verdad? Ahí podemos seguir las condiciones. ¿Se sienten libres de expresar su identidad de género sin temor a discriminación o violencia? ¿Cómo les han tratado durante las consultas médicas relacionadas con salud sexual o reproductiva? Por ejemplo, en temas específicamente de control de natalidad, embarazo, enfermedad de transmisión sexual, entre otras. Previsiones cotidianas. Y vean que esto no se trata solo de mujeres, ¿verdad? ¿Les han proporcionado información clara y comprensible sobre opciones de anticoncepción o salud reproductiva? O lo que se ha sentido muchas veces es que la gente cree que uno tiene que saber y ya. ¿Han escuchado que existen en el país clínicas de fertilidad especializadas, tanto públicas como privadas, para intentar lograr un proyecto familiar que no necesariamente se está logrando de manera natural? ¿Alguna vez han sentido que el personal médico les juzgó o les trató de manera despectiva por sus decisiones sobre su salud reproductiva, como el uso, bueno, su salud sexual o reproductiva, como el uso o no uso de anticonceptivos o un diagnóstico de ITS? ¿Sienten que pueden tomar decisiones o que han podido tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva sin que terceros presionen o interfieran? ¿Han sentido que les juzgan o discriminan por haber tenido una infección de transmisión sexual? Pongámonos a pensar en nuestros entornos, ¿se habla de qué forma con respecto a los temas de salud sexual y reproductiva? ¿Será que es de manera negativa, estigmatizante, señaladora, juzgadora? ¿Les ha pasado en algún momento que les han negado atención médica o apoyo emocional debido a una situación reproductiva o algún diagnóstico? O bueno, tal vez no he negado la atención, pero la atención no necesariamente es la mejor o la más amable. ¿Sienten que pueden decidir libremente sobre el número de hijos, hijas que desean tener y el momento adecuado para ello o hay una presión familiar, social, ahí diciéndoles cuándo, cómo, con quién, cuántos? Seguimos. ¿Han sentido alguna presión por parte de familiares, pareja o la sociedad por haberse embarazado, por evitar un embarazo o por finalizar un embarazo? ¿Tienen acceso a servicios de atención a la salud en su comunidad cercanos? Pensemos cómo son, cómo nos han tratado ahí. ¿Sienten apoyo emocional por parte de su pareja, familia, comunidad respecto a sus decisiones sobre su salud reproductiva? ¿Han enfrentado algún tipo de violencia psicológica como insultos, manipulación, amenazas por ejercer sus derechos sexuales o reproductivos como es mejor para ustedes? ¿Cómo han decidido hacerlo? ¿Han experimentado violencia obstétrica? ¿Han amenazado en algún momento su integridad poniendo como excusa cómo se ve, qué ropa anda puesta, etcétera? ¿Han cuestionado su integridad por ser diferente a lo socialmente esperado en los vínculos, encuentros sexuales, socialización? ¿Les han pedido en algún momento encubrir y esa petición a veces es indirecta ¿verdad? ¿Por encubrir abusos dentro de la familia solo como por honrar ¿verdad? ¿O evitar problemas? ¿Han decidido en algún momento guardar silencio a visibilizar, a denunciar cosas por temor a represalias? Yo creo que inevitablemente todas las personas en este espacio al menos alguna de esas preguntas que les hice nos vamos a sentir identificados que nos pasó lamentablemente ¿verdad? Entonces ven que importante también tener como esa claridad ¿verdad? y por eso y por eso también estos espacios son tan valiosos porque podemos ver o identificar dentro del colectivo ¿verdad? Aunque no nos estemos viendo aunque no nos estemos hablando ¿verdad? Es muy probable que haya cierta afinidad haya cierta repetición de experiencias porque pues hemos crecido en la misma sociedad probablemente ¿verdad? El asunto es ¿verdad? ¿qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan retador fácil no es la palabra correcta pero ¿cuál ha sido esa forma en que hemos hecho frente a esto? ¿verdad? Que está muy en función de lo que les explicaba anteriormente ¿verdad? con el tema de las interseccionalidades ahora ¿qué hacemos con todas esas preguntas que les hice y probablemente me van a decir uy caro ¿verdad? me revolvió un montón de cosas hay que darle lugar a lo que eso nos hizo sentir ¿verdad? ¿cómo me sentí respondiendo a esas preguntas tenía dudas o mis respuestas eran clarísimas si no si no si no o bueno puede ser o bueno tal vez o la verdad no sé o no me acuerdo ¿verdad? quisiera que traten de pensar bueno en realidad sentir ¿verdad? ¿qué surgió con este ejercicio? es esperable que sintamos miedo frustración tristeza enojo confusión claridad en fin hay que darle lugar a eso y sí muy importante que podamos también hacernos la pregunta de si se logró identificar alguna situación que haya sido una violación a sus derechos algo que no les haya gustado como las trataron lo que les dijeron lo que hicieron ¿verdad? tratemos de identificar ya una vez y esto es un ejercicio para la vida ¿verdad? en realidad aquí lo estamos haciendo como como una prueba piloto para quienes tal vez no han tenido esta oportunidad antes pero es un ejercicio que se invita ¿verdad? a las personas a tener idealmente en la cotidianidad este porque evidentemente cuando pretendemos hacer cambios necesitamos estar en revisión constante no solamente de lo que nosotros hacemos sino de lo que el entorno está ofreciéndonos o quitándonos y en función de eso tomar decisiones ojalá a tiempo cuando pasamos a la acción no es tan fácil nada más decir ah bueno ya si usted identificó que esto la hizo sentir mal usted identificó que si le respetaron y entonces ¿verdad? a veces se cree que hay un ABC o que fijo antes de esto tenemos que hacer esto otro pero de nuevo partiendo de que todas las personas somos diferentes y que tenemos recursos también de afrontamiento emocionales distintos ese mecanismo de resolver puede ser muy particular en cada caso sin embargo les pregunto ¿qué pasos o recursos creen ustedes que pueden buscar para abordar estas situaciones lo pueden poner ahí en el chat y muy importante y al menos para mí esto es como muy valioso me gustaría también si tienen la oportunidad de plasmarlo ahí en el chat ¿cómo creen ustedes? no necesariamente tienen que ser ahorita incluso pueden hacerlo al final ya cuando tengan el resto también de la información ¿cómo creen ustedes que este tipo de ejercicios de reflexiones pueden ser útiles para identificar y prevenir eventualmente situaciones de violencia de género la violencia es un tema estructural ¿verdad? o sea es decir está impregnada en en nuestra sociedad en nuestros sistemas hemos crecido naturalizando muchas cosas y a veces ¿verdad? incluso por más familiarizados familiarizadas que estemos con estos temas no nos damos cuenta como también pues sin querer queriendo obviamente y sin afán de dañar a nadie pues replicamos ciertas ideas ciertos estereotipos ciertos prejuicios ciertas prácticas ¿verdad? que a la hora de la hora también son parte del problema pero no nos damos cuenta me parece importante también hacer como un hincapié en recomendaciones de qué podemos hacer y por dónde podemos empezar y quise plantearlo ¿verdad? como como un modelo ecológico de intervención entendiendo un modelo ecológico como algo que va desde lo más pequeño a lo más grande ¿verdad? y al final todo se retroalimenta eso que pasa en los aros más externos de ese sistema ¿verdad? o en los niveles más externos también retroalimenta lo que pasa en los más internos y así entonces si nos enfocamos a nivel individual que por ahí es donde podemos al menos empezar hay cosas que sí pueden depender de nosotros hacer y actuar y y al menos ¿verdad? como en en nuestros entornos más cercanos empezar a gestionar tiene que ver en primer lugar ¿verdad? con estar informados por eso les decía inicialmente que he dicho que participan de estos espacios porque sólo así podemos conocer un poquitito más ¿verdad? de estos temas entonces evidentemente esa anuencia a leer a ver noticias a informarse pero consultar fuentes correctas ¿verdad? fuentes confiables es importante porque si no vamos a estar ahí reproduciendo esta idea errónea ¿verdad? que probablemente otras personas llegan nos dicen nos hace sentido y nada más repetimos y en realidad tal vez no no es así muy importante el tema del autoconocimiento porque por ahí empieza todo ¿verdad? somos quienes más nos conocemos o quienes más nos deberíamos conocer a nosotros mismos ¿verdad? entonces esto es una lógica de identificar qué me gusta qué no me gusta qué quiero qué no quiero cuáles son mis límites ¿verdad? si no me conozco lo suficiente ese establecimiento de límites que también menciono por acá va a ser más complejo de ejecutar pero también es cierto que para poner límites tengo que tener también cierta gestión emocional porque claro muchas veces en el momento vamos a querer resolver de formas que no necesariamente van a ser las más favorables ¿verdad? porque no nos sentimos tan bien porque no estábamos tan preparados para hacer una devolución o poner un alto etc. etc. como siendo todas al final víctimas del sistema muchas veces sentimos que tenemos que resolverlo solo nosotros ¿verdad? porque nos da miedo nos da vergüenza ¿verdad? levantar la banderita y decir hey necesito ayuda y por eso también lo puse aquí abajo de manera más visible porque no siempre podemos solos ni tenemos por qué poder solos y solicitar ayuda es importante y solicitar ayuda puede marcar la diferencia en la medida que establecemos límites y solicitamos ayudas podemos hacer una gestión más oportuna ¿verdad? de nuestros recursos personales empezando por los emocionales porque al final todas estas situaciones claro que pueden drenar un montón entrenan un montón y afectan no solamente a nivel emocional sino también físico y ahorita lo vamos a ver cuando les pongo revisar factores protectores y factores de riesgo me refiero a que todos sabemos cuáles son nuestros recursos quizá más favorables que nos han ayudado a salir de situaciones complejas por ponerles un ejemplo hay personas que tienen una facilidad de comunicarse y ya sabe que ese es un factor protector porque en la medida que pueda apalabrar con mucha claridad las cosas ese mensaje quizá se pueda compartir de una manera más clara quizá eso también ayude a que cuando ponemos el límite sea un límite muy contundente o por otro lado el tema de la comunicación puede ser un factor de riesgo para alguien a quien le cueste expresarse ¿verdad? entonces es hacer como ese check ¿verdad? de qué creo de mis cualidades que me pueden ayudar para hacerle frente a esto y que creo que más bien necesito reforzar o pedir ayuda ¿verdad? porque sé que en eso no sé o no puedo o me siento menos segura entre otras cosas el tema de la salud mental es clave porque al final es muy común escuchar y esto se ve muchísimo en la clínica ¿verdad? las personas que ya están sobrepasadas o sea están quemadas están con niveles de afectación emocional bastante complejos que implican muchas veces la necesidad de que se puedan o sea de que se tengan que incapacitar por ejemplo ¿y qué pasa si esa persona es mamá mamá sola ¿verdad? es la única que lleva los ingresos al hogar no tiene redes de apoyo familiares ni sociales ni comunitarias lamentablemente esto es lo que pasa muchas veces ¿verdad? que entonces hay una sobrecarga mayor una culpabilización mayor y por ende un deterioro a la salud mental que puede desencadenar también en otros riesgos a nivel familiar y comunitario que se conoce como el el mesosistema ¿verdad? estamos hablando de todos esos cambios esas luchas esos compromisos que podemos hacer por fomentar entornos más seguros más respetuosos más confiables para la gente que nos rodea con quienes estamos cotidianamente no solo en nuestra familia sino eventualmente en en el trabajo en asociaciones de la comunidad etcétera hay que hay que tratar hay que intentar de irle perdiendo poco a poco el miedo a hablar sobre estas cosas ¿verdad? y solamente así en la medida que vamos visibilizando y normalizando de cierta forma ¿verdad? que no está mal hablar sobre violencia que no está mal contar alguna situación que me pasó ¿verdad? así vamos evidenciándole también a otras personas que más bien que dicha en decirlo en sacarlo en que eso ayuda ¿verdad? y de repente ya empiezan a abrirse otras posibilidades otras puertas ¿verdad? para que la persona empiece a sentir más confianza en reconocerse como víctima de violencia es muy importante también identificar las redes de apoyo comunitarias ¿verdad? ¿qué tengo cerca? ¿a dónde puedo pedir ayuda? está la municipalidad dentro de las municipalidades por lo general están las oficinas de la mujer ¿están qué otras instituciones del estado privadas ¿verdad? proyectos ONGs grupos de apoyo profesionales especialistas ¿verdad? a quienes eventualmente podamos acudir para llevar una preocupación o un problema si conocemos a personas que están siendo víctimas de violencia ¿verdad? perder el miedo también a escucharles a veces creemos que cuando nos cuentan algo tenemos que darles soluciones y no necesariamente va por ahí no se trata de que la persona escuche de parte de ustedes que puede ser que incluso ni siquiera le conozcan mucho ¿verdad? pero no se trata de decirle a esa persona qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer o señalarla por lo que hizo o no hizo es escucharla y ya con eso empezamos también a hacer una diferencia evidentemente pues se menciona el romper ciclos de violencia porque eso sería lo ideal pero no es tan fácil a lo que voy con esto es de nuevo no no negar no ocultar que hay cosas que están pasando que hay cosas que nos generan sospecha ¿verdad? poder denunciar idealmente casos de abuso de los que sepamos que veamos y todo esto al final va a ayudar si lo hacemos de una manera también como muy comprometida a que esas relaciones con esas personas a nuestro alrededor ¿verdad? sean cada vez más sanas respetuosas confiables ¿verdad? haciendo además un ejercicio muy intencionado por cambiar en nuestras expresiones verbales y no verbales esas actitudes sexistas que al final se vuelven parte del problema y si eventualmente hay acciones comunitarias con las que estamos inaugurando hoy ¿verdad? es muy importante así como lo están haciendo repito participar en estos espacios talleres charlas campañas de sensibilización redes de apoyo locales contra la violencia para quienes trabajan en centros educativos ¿verdad? todo lo que desde el MEP se promueva o si viene por ahí alguna iniciativa muy específica del centro educativo en función de necesidades puntuales que han surgido también hacerlo no solo con estudiantes sino también con las familias etcétera etcétera a nivel institucional y social evidentemente aquí ya pasamos a temas más como de política de prácticas institucionales ¿verdad? apegándonos pues sí a esas normas a esas leyes a esas políticas públicas que pues nos respaldan y de las cuales nos podemos valer ¿verdad? pues si eventualmente necesitamos defendernos o tratar ¿verdad? de resolver alguna situación en función de todo lo que la ley dice me parece que por cuestión de tiempo bueno voy a ir avanzando porque si ya vamos a finalizar y bueno a nivel cultural y estructural ya cuando hablamos del macrosistema importante que sigamos cuestionándonos las normas de género apoyar leyes y políticas que sean cada vez más inclusivas que tengamos una participación activa a veces es más fácil decir ah no eso no tiene que ver conmigo pero sí tiene que ver con todos al final y ayudar a promover también o a difundir esa información sabemos que ahora las redes sociales es lo que más mueve pero procuremos que ese contenido que generemos o que vayamos a compartir tenga un sentido y una responsabilidad global verdad porque no sabemos quién lo va a leer y a quién le puede caer si no es el contenido correcto eso puede también generar mucho daño ¿qué pasa si no actuamos? evidentemente la violencia tiene secuelas y a nivel psicológico es más que bueno ya es muy probable que lo hayamos escuchado todos estos diagnósticos de depresión de ansiedad de trastorno de estrés postraumático entre muchos más afectaciones también al autoconcepto verdad como el tema de la revictimización genera culpa vergüenza una sensación de inutilidad lamentablemente esto lleva también a conductas autodestructivas como las autolesiones el consumo de sustancias y el riesgo suicida cuando la persona no necesariamente se siente escuchada acompañada y constantemente más bien percibe que se le juzga evidentemente esto afecta a nivel social verdad el aislamiento ya nos vamos para ahí a nivel biológico sabemos que nuestras emociones nos pueden enfermar verdad y la violencia como tal también puede dejar mucho daño en un cuerpo verdad lesiones físicas se pueden desarrollar enfermedades crónicas en el caso específicamente de los derechos sexuales y reproductivos como lo hemos visto lamentablemente el incremento de embarazos no deseados de infecciones de transmisión sexual eventualmente más abortos en un contexto que no lo ha legalizado y por ende hay más riesgo de muerte materna el estrés crónico que también es un tema no solo emocional el estrés crónico afecta a nivel biológico y cambia todos nuestros sistemas verdad entonces debilita el sistema inmunológico afecta el sueño afecta la ingesta etcétera y a nivel social pues que pasa que la persona evidentemente las personas van a sentir una necesidad muy grande de aislarse esas redes de apoyo que tal vez estaban ahí medias medias ya terminan siendo nulas y la gente a veces verdad de fijo todos hemos tenido alguien que se aísla y decimos que raro que habrá pasado bueno cuántas veces nos hemos acercado a preguntarle cuántas veces nos hemos acercado a ofrecer ayudas y de repente sabemos que estaba pasando por ciertas situaciones complejas con respecto a este tema u otro verdad y nos dio miedo decir algo verdad hay mucho estigma evidentemente esto afecta también que la persona digamos se sienta segura tranquila lista verdad para sostener un trabajo verdad entonces hay altas probabilidades de que le despidan o de renuncias y muchas veces también pasa que cuando hay una persona agresora pues ahí muy presente verdad genera toda una dinámica que termina ocasionando que se convierta como en el principal la principal fuente de financiamiento de necesidades del hogar y se convierte eso pues en un círculo un ciclo ahí bastante complejo que es el que llamamos el ciclo de la violencia donde no es fácil que la persona víctima o las personas víctimas se salgan de ahí evidentemente se hace una normalización de la violencia y pues esto también se va perpetuando de generación en generación no las voy a leer todas pero les comparto por aquí estas frases que me parecen como muy poderosas y que las encontré en redes ay mira ahí vi una repetida perdón no me di cuenta pero ¿por qué las comparto? se puede empezar a hacer pequeños cambios sí da miedo sí da susto pero al final ¿qué es lo que queremos también verdad para para nosotros más aún si hay personas que dependen de nosotros verdad hay que aprender a visibilizar la violencia para poder erradicarla verdad y no es fácil reconocerse como víctima de violencia tampoco pero con la ayuda y el tiempo necesario y los apoyos verdad especializados de fijo la persona se va a dar cuenta que hay todo un mundo por delante y que tiene derecho a ser feliz y que tiene derecho a ser libre principalmente entonces ahora sí les dejo el espacio para consultas o comentarios y aprovecho de una vez les comparto pues mi agradecimiento por por este ratito de escucha ahí están mis contactos si eventualmente alguien está interesado en dejárselos y bueno eso sería de mi parte muchas gracias carolina tenemos algunas preguntas para vos que nos llegaron acá por privado igual les recordamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que en el espacio de chat pueden hacernos sus consultas sus preguntas o dejar un comentario y con gusto por acá lo podemos podemos compartir con vos ok tengo por acá algunas preguntas entonces si gustas mientras las demás personas se animan a participar te voy compartiendo nos consultan ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que enfrentan las personas para acceder a servicios de salud y reproductiva pues acá en Costa Rica salud reproductiva sí para acceder a servicios de salud sexual perdón y reproductiva bueno no sé si la persona puede tal vez especificarle un poquitito más ¿verdad? porque a ver los servicios están ahí ¿verdad? los profesionales están ahí ¿qué es lo que pasa? que no necesariamente tenemos la suerte ¿verdad? de que se nos hagan valer nuestros derechos en un día en donde quizá ¿verdad? teníamos esa necesidad en específico esas inquietudes de repente hicimos la consulta no nos contestaron de manera tan clara y nos dio miedo preguntar más creo que hay que también visibilizar muchas veces este lugar en el que se coloca la figura a esas figuras de poder en este caso el personal médico ¿verdad? donde tenemos miedo a preguntar tenemos miedo a confrontar tenemos miedo a pedir que se nos aclare y entiendo que no es culpa de nosotros porque también me ha pasado donde me di la oportunidad una vez de preguntar y no me respondieron para nada bien pero qué importante es saber que es mi derecho no solamente preguntar y que me contesten sino que esa respuesta sea lo suficientemente clara entonces vencer también esa barrera para decir mira qué pena doctor, doctora no te entendí o a qué te referís con esto o me podrías explicar un poco más de esto ¿verdad? o qué consecuencias podría haber a raíz de esto sería esperable también que suceda entonces desde ese lado creo que ha sido una conversación también en otros espacios recurrente ojalá podamos tener como en algún momento pensar como esa barrera de miedo que a veces se confunde ¿verdad? y lo voy a poner entre comillas se confunde con respeto y nada tiene que ver con respeto uy no pero es que como yo le voy a decir eso si es el doctor y es el que sabe pues eso no siempre es cierto ¿verdad? o sea y qué feo decirlo así pero hay personas que justamente en esa lógica de abuso de poder terminan teniendo un abordaje muy muy pobre ¿verdad? muy básico y principalmente en el trato ¿verdad? ya obviamente cuando no me tratan bien yo qué voy a querer volver a preguntar o qué voy a querer volver a ir ahí si ni siquiera saben contestarme amablemente una pregunta entonces ya eso va generando también como un rechazo hacia los sistemas de salud hacia el personal médico hacia la confianza en una misma eventualmente ¿verdad? porque por más segura y empoderada que yo me sienta muchas veces ¿qué va a querer uno? dependiendo también en el momento en lo que esté ¿verdad? puede ser que esa cita haya sido una cita eventualmente bastante delicada no la estoy pasando mal me afectó bastante emocionalmente ¿verdad? ¿con qué energía extra yo voy a ir ahí a reclamar o hacer este justicia ¿verdad? ahora eso no quiere decir que no lo pueda hacer luego o sea siempre hay también debidos procesos para poner quejas ¿verdad? y si no solamente me pasó una vez con una vez que pase ¿verdad? pero si sí ha pasado muchas veces que sepamos que hay contralorías de servicio por ejemplo en los sistemas de salud en donde podemos ir a plantear una queja y decir tal doctor ojalá saber los nombres o la especialidad etcétera ¿verdad? no me habló de la manera correcta me trató mal me ofendió me manipuló en fin ¿verdad? ahora otra cosa también que pasa y yo lo veo mucho en el campo este en el que yo principalmente me dedico sí hay mucha desinformación en cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva en los casos específicamente de personas que tienen retos reproductivos ¿verdad? hay sistemas de atención de baja complejidad y hay sistemas de atención de alta complejidad hasta en el tiempo más reciente se creó la clínica la unidad de medicina de alta complejidad de la caja que es la que está en la CARIP en el hospital México me parece que es la que está de baja complejidad ¿verdad? pero entonces generalmente la gente la derivan ahí hasta después de que haya sido valorada por ejemplo por ginecólogos ginecólogas de otros centros médicos ahorita no recuerdo cuál es el nombre de eso ¿verdad? pero hay como hospitales digamos de atención a la salud como más especializada y otros más comunitarios entonces también todo depende de cómo se maneje la información en el centro ¿verdad? de salud al que asistimos y que tanta relevancia se le dé también al problema identificado y lo digo porque es el caso de muchas personas muchas parejas que no necesariamente han sido diagnosticadas a tiempo o no han sido diagnosticadas de la manera correcta y quizá ya tarde ¿verdad? se terminan enterando de estos apoyos o en el caso de los centros privados pues hay información en redes sociales pero hasta hace poquito veo yo que se están haciendo como reportajes ¿verdad? de mayor acceso al público donde se habla de estas clínicas privadas que ofrecen cuáles existen y demás entonces sí creo que ahí la responsabilidad de fijos compartida Muy bien muchas gracias Carolina y a propósito de de esta respuesta que nos das justamente de cómo hacer uso de nuestros derechos nos pregunta ¿cómo puede la educación integral en sexualidad ayudar a mejorar el ejercicio de los derechos reproductivos? y ahí le agregaría yo a propósito de la charla que estamos compartiendo el día de hoy que es precisamente para informarnos sobre este tema y brindar estrategias para las personas ¿cómo podrían las personas seguirse informando ¿verdad? no quedarse solo con este espacio sino seguirse informando para poder ejercer sus derechos sexuales irrepropios sí bueno en ese caso me voy a remitir a una frase como muy cliché pero que al final es muy cierta la información es poder y toda la información como les decía ahora que llegue a una persona y que sea información idealmente actualizada respaldada científicamente ¿verdad? que venga de fuentes confiables esa información que nos va a dar algo evidentemente este me considero también parte de las personas ¿verdad? que en mi generación crecimos con ideas muy erróneas de por ejemplo el ciclo reproductivo el ciclo menstrual ¿verdad? que desde que estamos en la escuela se nos dice bueno anteriormente se nos explicaba de unas formas que hoy por hoy se ha evidenciado que no son las mejores ni son las más correctas y evidentemente para yo como mujer de cierta edad con esa soberanía reproductiva que es un término también que me gusta mucho porque habla justamente de hacer valer en el reconocimiento de que sé cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos los puedo hacer valer puedo elegir qué quiero hacer con mi cuerpo muchos doctores por ponerles un ejemplo muy puntual con respecto a esto pueden decir si tomar pastillas anticonceptivas quizás sea lo mejor para estos motivos pero resulta que en los tiempos más recientes se han empezado a visibilizar que los efectos de las pastillas anticonceptivas pueden ser bastante negativos para la salud cómo sé yo eso porque me informé cómo puedo tomar la decisión de si quiero o no quiero tomar pastillas anticonceptivas porque estudié cuáles son los efectos que generan en mi cuerpo incluso aún cuando yo no quiera tener necesariamente hijos no quiere decir que por eso tenga que someterme a ese tipo de método de planificación hay otros por poner un ejemplo muy sencillo pero a lo que voy con esto es que en la medida que expongamos a los niños a las niñas a las personas adolescentes a cuestionar también su entorno cómo viven sus la socialización de género al final ¿verdad? o sea cómo la viven asumiéndose o no bajo cierta este género bajo cierta expresión de género bajo cierta orientación sexual que tanto me siento a gusto o no en un entorno que me acepta o me rechaza como yo me siento y como creo que soy ¿verdad? eso efectivamente va a generar consecuencias en cómo yo también me relacione con el resto voy a ser una persona menos tolerante voy a ser una persona menos flexible voy a ser una persona menos respetuosa si no conozco sobre las diversidades por ejemplo ¿verdad? entonces al final es eso o sea la información definitivamente nos da herramientas para tomar mejores decisiones decisiones no solo mejores sino yo diría como más responsables no solamente con nosotros mismos nuestra salud nuestros derechos sino también con el resto de las personas no sé si con ello aclaro un poquitito sí muchísimas gracias Carolina creo que fue bastante amplia tu respuesta y nos queda bastante claro no tenemos más preguntitas en el chat de momento más bien algunos comentarios de agradecimiento por el espacio así que te agradecemos mucho tu participación el día de hoy en esta charla entonces vamos a continuar con el espacio quisiera comentarles que en el chat también les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan dejar sus opiniones acerca de la actividad del día de hoy son muy importantes para continuar mejorando y no les va a tomar más de 5 minutos completar ese formulario entonces les motivamos a llenarlo Carolina te creemos hacer entrega este certificado de agradecimiento por compartir el día el día de hoy herramientas para que podamos seguir construyendo una vida libre de violencia muchísimas gracias por tu apoyo el día de hoy con mucho gusto y de nuevo que he dicho saber que que fue un espacio así de provechoso y encantada de acompañarles y colaborarles siempre que lo necesiten así que el gusto más bien es mío muchas gracias bueno recordarle seguirnos en nuestras redes sociales el facebook y el instagram de la universidad para que puedan ver todas las actividades que realizamos y puedan inscribirse también para las personas que son estudiantes también esta información les llega en el boletín universitario lado siempre cerca así que los invitamos todos los viernes a revisarlo y ver las actividades que desarrollamos desde bienestar estudiantil acá también está el código QR si les queda más fácil para compartir no sus opiniones del día de hoy sino como les dije en el chat está en enlace para que lo puedan hacer y contarles que el día de mañana continuando con la conmemoración para el día de la eliminación de las violencias contra las mujeres queremos conversar acerca de hostigamiento sexual verdad y que puedan pues también tener herramientas para que desde distintos ámbitos personales laborales o sociales podamos también erradicar este tipo de violencia así que les invitamos si no se han inscrito para la charla de mañana que lo puedan hacer y nosotras les estaremos compartiendo el enlace para que se puedan unir la actividad es virtual es gratuita y es abierta a todo público es decir cualquier persona que tenga interés en participar puede hacerlo muy bien finalmente agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por su participación y puntualidad esperamos que nos puedan acompañar en los espacios que tenemos esta semana y les deseamos que nos acompañen muy bien un saludo y les deseamos